Hola, 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 estamos aquí en... ¡Chafalan! Y vamos a... ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un túnel de la casa de Julia hasta mi casa, para crear la Alianza Suprema. Vamos a hacer un túnel de mi casa hasta la casa de Jordan. ¿Por dónde has empezado a picar? Eh, por tu túnel, por tu... por tu pasadizo de abajo, donde está el portal. Ah, ya, ya, ya lo vi. Para que sea más secreto, por. Sí. Y... Ah, mejor yo me quedo arriba, para ver si estás yendo por el camino correcto. Ya, ya, ves mi tag, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, entonces ya, ya, mejor. Dime, ¿me estoy yendo bien? ¿Dónde estás...? A ver... ¿Esta eres tú o esa de mira? Hola, 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 ya se ha pasado bastante. Ya, ya te has pasado, te has pasado. Después está mi huerto. Tan rápido llegaste que creo que tienes un Picasso. Sí, sí, por eso se llama Picasso. Y hasta ahora voy a ir hacia el otro lado. Ahora tengo una marca de cerveza. Se llama cerveza Tulito. Te da regeneración, 5 y suerte. Damos eso por 5 segundos. Lo que hace la... Lo que le hace la mejor cerveza del server. Julio, Julio, ¿dónde estoy? Que la chafa beer y... No, que la chafa cerve... ¿Cómo se llama tu cerveza? ¿La cerveza de Warner? La fachela. La... La chica. Ah. 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 Momento A. Eh, ok. Entonces... ¿Ya dónde estás? Estoy acá. Uh, uh, uh. Creo que este episodio va a ser muy corto gracias a tu pico. Así que voy a tener que hacerlo como... Voy a tener que nombrarlo historias de Chafalon. Ya, tapa, tapa, tapa. Este, 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 este tapado está como muy exagerado. Voy a, voy a conseguir un poco más de, de, de tierra y voy a taparlo más. Creo que ya estoy llegando a mi casa. Espero no salir para el lado de la piscina. Ok. Consiguiendo tierrita. En Chafalon. Julio, dime si ya llegué. Pucha, qué buena canción, ¿no? Ya, ya. Espere, voy a tapar el hueco que... El hueco que... Que estamos haciendo. Listo. Uh, bien, 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 bien. Listo. Listo. A ver, ¿por dónde vas a hacer el hueco? Eh, no sé. No estoy seguro. ¿Sabes qué hacía yo cuando, 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 cuando jugaba solo? Yo. Yo tenía acá, yo ponía acá trampillas y los tapaba con alfombra. Ya, ya. ¿Y para qué? Si necesitas meter, necesitas jugando al oso. Solo. Cuando quieres, cuando quieres pasar, rompe la alfombra, te metes y lo vuelves a colgar. Necesitaba esto. Ya, ¿cómo se castellan las trampillas? Oye, ¿has visto que tengo propaganda por todo cháfala de mi cerveza? ¡Oye! Te dije que si encontraba una más, voy a quitar la casa. Dicho y hecho. ¿Qué? No, 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 no. Oye, oye, no, no, no. No, no. Mi casa no. No, no. Jordan, yo también tengo TNT. Yo también le puedo hacer, pero no lo hagas. No lo voy a hacer. Pero Jordan, 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 no. Yo voy a poner propaganda por toda tu casa. Ok, ok. ¡MUTA propaganda! Eso no es propaganda. De vacía. Eso no es propaganda. Explosiones ratiles. Explosiones ratiles. Es muy malo. Es muy malo. No, 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 no. No, no. A dormir. No me bajó ni un solo corazón. Ya, ya. Hay que dormir, hay que dormir. Ya. Oye, mi cama está en mi casa. ¿Puedo dormir en tu casa? Claro que sí, hermano. Tú eres bienvenida acá siempre. Ok. ¿Qué? Tengo que hacer más pequeño el chat porque se ve muy grande. ¿Cómo que más pequeño el chat? O sea, se puede hacer más pequeño. Uy. Oye, ¿qué pasó? A mí me votó. Creo que ha muerto. Entonces. Además, ¿sigue jugando o no? Oh, tengo acá a Kiss Peaks. Kiss Peaks, Kiss Peaks, me quiere vender algo. Kiss Peaks sigue ahí. Precio. Mi hermano sigue ahí. Yo pagaría. A ver, vete. Yo pagaría una pepita de oro. No, dos. ¿Quién se fue? Ah, no. No se fue. Eh. Oh, contesta, Pe. ¿Qué? No. No. No, no, no. No. ¿Qué tienes? No. ¿Qué pasó? No, no, aléjate Aléjate ¿Qué pasó? Kisspicks me vendió su calabaza Y yo le quiero pagar un pepita Si él quiere hacer trueque Y ya le pagué, ya Ya le voy a devolver Y ahora me está persiguiendo por todo Chafalan Mis zapallitos No, no, ya, toma, toma Mis zapallitos No, 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 no Oh, no, 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 no Dame madre, me dejé sin comida Este episodio se va a llamar El túnel El túnel y los zapallos De Kisspicks El túnel de la casa de Juran Y los zapallos de Kisspicks Julio, Julio Mi hermano está perdido 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 nunca más Perdido nunca más Debo tomarme mi cerveza Que es curativa Uy, 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 uy No hay una araña del mío Ya dejate de mi monstruo Ya te peé Ademir Puro Bien, hermano Oye, ¿qué pasa con Jordán? ¿Qué pasa contigo, Jordán? ¿Por qué no estás? Sí, 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 sí Me he hecho el Minecraft que tenía muy poca memoria Tenía hasta... ...teniendo solamente 400 MB Cuando lo normal es un D.V.A. Por el resultado... Me he estado botando estos días ¿Has encontrado un perro, no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Oh, Dios No puede ser Marco, escucha más No, no, no A Emil, a Emil que creo que va a jugar el salón No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser ¿Qué es eso? 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 Oh, Dios mío ¡Perfecto! Espero que les hayan gustado No, no Lo dije mal Espero que les haya gustado Este Este episodio cortito de Chafalán Lo hice con mucho, o en realidad lo hice con cariño Lo dije por hacer, pero Pero ¡Suscríbanse, P! ¿Qué es eso, Carlos? Antes de decirlo Suscríbanse 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 al peruanito Al peruero con lentes Después tiene Es que Ya no